Eso que llama el amor Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches y amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo Y a muchas ocasiones sé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches y amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo No más contigo Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Es tan difícil vivir sin tu cariño No más contigo Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches y amor Quiero sentirte otra vez Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo 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 ¡Just darte